Entre ellos no se ponen de acuerdo, pero cuanto más tiempo pasa, yo no soy de los que cree que cuanto peor mejor. Yo creo que la Argentina necesita una década por lo menos para exportar el doble, para tener más riqueza, mientras tanto obviamente que hay que hacer cosas para contener a los que más sufren, pero yo no soy de los que quieren el caos. El presidente debería y la vicepresidenta deberían hablar, deberían convocar a la oposición. Ojalá que lo hagan. Ahora, también es cierto que en la oposición hay divisiones, hay diferencias de criterios y la gente en el medio sufre, la gente está triste. Si ustedes me dicen a mí, ¿cómo ves la sociedad que vos la estás recorriendo? La palabra es tristeza. Yo creo que el mayor desafío de un liderazgo hoy en la Argentina, además de tratar de unir a la mayoría de la sociedad un propósito común, es convertir la tristeza, la resignación en esperanza. La sociedad está frustrada. Recién hablaba antes de venir acá con un futbolista muy importante que tuvo la Argentina, que le fue bien, me decía, mi papá, por primera vez lo veo con los brazos caídos. Bueno, no voy a decir el nombre. Pero estamos todos un poco con tristeza porque vemos que pedaleamos en el mismo lugar hace décadas. Y fíjense la falta de estrategia. Cuando yo llegué a estudiar a Buenos Aires a los 17 años, en el 87, en mi cabeza yo era un chico del interior que venía a Buenos Aires, casi ni conocía a Buenos Aires. Pero en mi mente, como cualquier chico que viene hoy a estudiar, que quiere ser médico, ya tenía 10 años planificados. Tenía 6 para ser médico y 4 para hacer la residencia. Y después se hacía el posgrado, son 12. Como país no podemos planificar 2 años. Cualquiera de nosotros, ella que va a dar a luz, va a tener que planificar los próximos años. Nosotros como país... Yo le diría que la próxima vida. Bueno, y Pablo, la próxima década ya sabe qué tiene que hacer, que lo mejor de la vida, que es dar luz y tener un hijo. Pero como país no podemos planificar 10 años. Cualquier persona planifica una década. Entonces, me parece que los argentinos de una vez por todas tenemos que relacionar esta falta de política de Estado, esta falta de confianza que genera una dirigencia peleada y una falta de productividad con lo que no pasa todos los días, con la inflación, con la brecha cambiaria, con la falta de prosperidad. Ahora, Facundo, perdón. Viendo este diagnóstico de quiénes fueron nuestros presidentes en este tiempo. Vos que estudias las emociones y el cerebro. ¿Los argentinos votamos con el corazón, con el cerebro o con el bolsillo? Bueno, es una buena pregunta que te la respondo como neurocientífico porque hay bastantes estudios de la ciencia de cómo se vota en el mundo. El voto es muy emocional. ¿Puedo contar un experimento? Dale. Hasta la cara tiene que ver. Un amigo mío, un investigador de la Universidad de Princeton, hizo un estudio, Todorov, es rumano y trabaja en Princeton, en New Jersey. Y agarró a chicos del este europeo que no tienen idea de política de sus países y a chicos de Nueva Zelanda que tampoco conocían la política de Nueva Zelanda. Y les puso fotos secuenciales de dos personas que eran candidatos en el Midwest americano, en Iowa, en Nebraska, candidatos a diputados. Y los chicos tenían que decir quién... Les mostraban dos fotos por vez y les decían, ¿quién te gusta más? Este, esta, esta, este, este, este. Lo que decían los chicos en esta cosa instantánea coincidía con quién ganaba la elección en un 70%. O sea que el voto es emocional, tiene que ver con la cara, tiene que ver con muchas cosas no racionales. También hay un voto racional, por supuesto, pero es menor del que suponemos. En ese sentido, Juntos por el Cambio, entonces, ¿tiene rango de venir con un discurso realista de lo que va a pasar en el futuro o tiene que venir con un discurso de esperanza para emocionar, para...? Sin duda tiene que venir con... Primero hay que hacer el duelo, que no se hizo. Yo creo que el PRO todavía no hizo el duelo que en el 19 se perdió. ¿El PRO solo? El duelo de la derrota. El duelo de la derrota. Los que venimos del radicalismo tenemos décadas de duelo. No, no, bueno. Así que, los que tenemos el corazoncito radical. Creo que hay que hacer un duelo, una autocrítica. Por algo no se votó a este espacio. Y la mejor autocrítica la hicimos el año pasado a nosotros. Me invitaron a este programa y lo planteé. Y voy a decir lo mismo, porque yo trato de ser consistente, soy consistente. Vengo de la ciencia, de la medicina. El año pasado, ¿qué hicimos nosotros? Contra todos. Nos enfrentamos al aparato kirchnerista, el aparato del PRO, con un poder territorial, económico, político, mediático, empresarial. Ensanchamos la coalición. Dijimos, si vamos con lo mismo, nos va a ir mal. Y de hecho, el PRO, con el aparato territorial, económico, mediático, político, sacó alrededor del 20% en las pasos. Si nosotros no hubiésemos expandido la coalición, no lo hubiésemos ganado el peronismo unido por primera vez desde el retorno de la democracia. O sea, lo que hay que hacer es expandir la coalición. Hacer una autocrítica. Nuestra campaña fue crítica también al espacio, pero obviamente en contra del modelo kirchnerista. Es lo que tenemos que hacer ahora. Tratar de no solo ganar una elección, transformar la Argentina. Porque acá se ha ganado la elección. En el 2015 hubo una coalición anti-kirchnerista. Y Alberto Fernández lideró una coalición anti-macrista. Basta de coaliciones solamente para ganar una elección. Tenemos que hacer, de una vez por todas, una coalición para no solo ganar, sino transformar la Argentina. Yo soy más ambicioso, quiero pertenecer a una generación que transforme este país hacia la modernidad, hacia el progreso, hacia el siglo XXI. Estamos involucionando, Argentina es uno de los pocos países del mundo que sin guerra va para atrás.